Entonces quedó de la siguiente manera, si respuesta es igual, el contenido es igual a S, entonces imprime bienvenido, estoy pensando en un número. Hacemos enter, nos va a dar un espacio, pero nosotros lo vamos a borrar y vas a escribir else, que significa sino, dos puntos, dos puntos es como decir entonces, imprimes, te pasas a otra línea importante, te pasas a la otra línea y escribes prime, que lástima, y así se va a correr el código, repito. Los dos puntitos significan como entonces, o sea, si esto pasa, entonces haz lo otro, haz esto. ¿Qué pasa cuando nosotros escribimos n? Pensemos como va al juego, primero escribe hola como te llamas, ya metemos el nombre, no hace nada con eso, podríamos hacer algo, pero no hemos hecho nada. Luego en respuesta, aquí si hacemos algo, porque guardamos en respuesta lo que el jugador contesta. El jugador dice, ¿quieres jugar a adivinar un número? Sí o no, S o N, es lo que le estamos sugiriendo hacer. El usuario podrá escribir cualquier otra cosa, pero le hemos sugerido S o N. ¿Qué pasa si alguien escribe N o escribe cualquier cosa que se le invente? Entonces, lo que va a preguntar Python es, ¿es respuesta o sí respuesta igual a S? Y como encontró una N, dice no, no es igual, entonces no se ejecuta la línea 4, porque Python se da cuenta que no se cumplió la condición. Pero después dice, si no, o sea, si respuesta no es igual a S, o sea, si es igual a cualquier otra cosa, entonces se imprimirá. ¡Qué lástima! Esto es igual a que yo escribo así, por ejemplo. Digamos que Ronald, ¿cómo te llamas Ronald? Y digamos que pregunta, ¿quieres jugar a adivinar un número? Y como yo soy despistado y no me doy cuenta que ahí dice S o N, yo escribo sí, ¿no? Y ahí me dice, qué lástima. Entonces, esto es un error, no de código, porque funciona. Es un error mío de programador por no pensar en las posibles respuestas. Entonces, yo podría pensar que sea un if, respuesta igual a S, o respuesta igual a sí, o respuesta igual a sí mayúscula, o respuesta igual a S, o sea, hay un montón de opciones. Pero lo podríamos restringir, claro que lo podemos restringir. Y podemos incluso hacer que solo sea S y N. Siempre con if, de tal manera que si alguien me escribe algo que no sea ni S ni N, el programa vuelve a preguntar, disculpa, no solo puedes escribir S o N. Y así hasta que el usuario haga lo que nosotros queremos, porque solo le restringimos a dos opciones. Eso es totalmente posible. ¿Sí? Y es gracias al if entonces. Entonces, redundancia, lo siento. Entonces, es lo único que tendremos que hacer. Programar sí entonces. Y este es el lenguaje, este es el código. Sencillito, fácil de usar. Y este es como aprenderemos a usar if. Gracias. Gracias.